La Universidad Agraria está promoviendo concentraciones de estudiantes una vez por semana, denunció la activista Junova Acosta. En los recintos universitarios siempre seguimos viendo que no han cancelado las clases, por medio del CNU no ha dado una orientación a los recintos de las universidades públicas, la mayoría que son subvencionadas ya han cancelado sus clases y las han puesto en línea. En el caso de la Agraria, ellos retomaron una nueva estrategia que es no recibir las clases completamente en línea, pero están obligando a los muchachos a asistir una vez por semana. Y las personas que están en el internado no tienen otra alternativa de seguir en la universidad. Creo que aunque ellos incrementen las medidas, porque ahora podemos ver dentro del recinto de la Agraria que hay alcohol en gel en varios puntos y pusieron la mano móvil, pero creo que esto no es lo suficiente, porque estamos en un punto de la pandemia donde va creciendo la curva. Por otro lado, la estudiante también aseguró que continuarán impulsando la lucha por la dignificación del estudiantado. Yo creo que la organización juvenil es muy importante en estos momentos y no solo en este momento de la pandemia, sino porque estamos en un año preelectoral y nosotros como jóvenes tenemos que ocupar este tipo de espacios, tenemos que incidir políticamente y si no nos organizamos, no hay una plataforma y si no hay espacio para que los jóvenes y los estudiantes estén y puedan poner sus diferentes problemáticas, nunca vamos a solucionar un problema democrático en este país. Como bien lo vimos ayer, el día de ayer, Lester Alemán, miembro de AU, pues dijo y señaló muy importante en las declaraciones de Monseñor Álvarez, que nosotros como jóvenes tenemos que seguir adelante y que no desfallezcamos en nuestra lucha y en la búsqueda de una democracia por nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.